¿Cachaste que el 25% de los aluminios del básico no entiende lo que lee? El 25% de alumnos de segundos básicos no entiende lo que lee ¡A huevo, nao! ¿Cacha quién viene? ¿Jolio César Rodríguez? No te lo caí ¡Volvió el fuente! ¡No! ¡Ah! ¿Es Mujeres con H? ¡Sopista! ¡Víctor Gutiérrez! El Fer de la jarandura ¿Qué nos trae a esta humilde agencia? ¿Tiene alguna tildurita? ¿Que te vayas fuera de Chile? ¿Que te vayas a entrar ahora en investigaciones periodísticas? ¡Buena! Pero acá en Chile podré investigar hartas cosas ¿Investigar si las farmacias hicieron lobby? ¡Caso difícil! ¿Investigar si la HMZ merece estar en la Corte Suprema? ¡Caso difícil! ¿O hacer un listado de todos los amores de la que inda la reina? ¡Caso imposible! ¡No te vayas ahí! ¡Que la farándula de Chile es muy penca! ¡Uuuh! Con ese argumento nadie te puede rebatir Y pensar que Don Vitoco pasó de hacer el caso colmillo blanco a hablar de DJ Mendes Pero igual a DJ Mendes le sale el colmillo cuando le ponen billullo Y pasó de Michael Jackson a la regandoña ¿Pero qué es acá? Pues si la regandoña tiene más cirugías que él ¿Qué tenemos que hacer para que se quede Don Vitoco? ¿Si quiere que la tanza deje de hablar tontera? ¡La tanza deja de hablar tontera! ¿Si usted quiere que Hinspetl vaya a las marchas? ¡Hinspetl va a las marchas! ¿Si usted quiere que Chile no le casque más a la que él? ¿Para cuándo tiene los pasajes méritos? Oiga ¿Para dónde se va? ¿Para Norteamérica? ¡Chuu! ¡Que a Volvo lo mandaron tan lejos! ¿Y eso que la Udi le puso la buena pata? Bueno Don Vitoco, es momento de la despedida Y es por eso que... ¡Te vamos a darte un regalo! ¡Musical! ¡Páguese a niños porque es pronto! Dime quién contará la verdad en la farándula Dime quién pauteará a Sabia en portada Que no hubiera pildoritas De Kenita y la Ball Rock Que las pongan nerviositas Como la facha el 2002 Le compraban al peluche Hasta que apareciste tú Los toncos daban pa' vivir Y ahora se olvidaron de mí ¿Qué va a hacer de este país? ¿Con qué alto se va a hundir? Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Ojalá el Chico Pérez No te vaya a reemplazar Ahora Raquel Sí que hablará de más Y con fuerzas especiales La iremos a callar Y hoy te vas Te vamos a extrañar Por ella en Gringolandia Otro golpe vas a dar Hoy la teme Un gigante perderá Te estaremos esperando Un gomitocu para tu lugar ¡Bravo! Lucharemos de menos monstruo Lo vamos a extrañar, Don Bidoco Y de vez en cuando Venga a contarse unas pildoritas El mentiras verdaderas, po' ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!